El terigion es una enfermedad que afecta mucho a la población nicaragüense. Es una especie de tela que cubre el ojo causando diversas molestias y visión borrosa. Pacientes con este tipo de afección ocular fueron llevados a quirófano durante la jornada del fin de semana. Entonces nos vienen de todos los lugares y es cantidad de pacientes que necesitan cirugía, especialmente cirugía de terigion. Es por eso que nosotros hoy escogimos la cirugía de terigion porque la lista de espera era más prolongada y el propósito, el objetivo de hoy es sacar 50 cirugías de terigion. La cirugía de terigion es ambulatoria, indolora y se realiza bajo anestesia local. Acatando las recomendaciones, el paciente se recuperará con prontitud. Me dijeron que viniera porque aquí había buena atención, que era rápida la cirugía, que nos priorizaban a los que traíamos el problema ya de mucho tiempo. Y entonces pues me decidí y vení, y vine y pues la atención buena. Pues las enfermeras, el cirujano. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de aquí, de Sabana Grande. En este hospital se sigue desarrollando Operación Milagro y la entrega gratuita de lentes. Durante esta jornada fueron atendidos 50 pacientes. Dariela Falcón, Multinoticias.